Sigue estando en mi interior Pequeñita es la ilusión que se escapa de mis manos Siempre en mi pecho guardo todo ese amor que me has dado Cosas que el tiempo dejó cicatrizan con los años Vuelo como ese gorrión que busca el nido en su canto Un buen sol con su calor que me cobije en su manto Y la luna en su esplendor te acaricia con sus manos El Crespín que se enfermo nunca su amor fue a buscarlo Su silbido vivirá por los montes de Santiago Como ese Crespín yo estoy buscando alivio en su canto Canto que quiebra mi voz, Santiago y yo soy hermano Quiero que dure mi voz y perdure con los años Que nadie pueda olvidar a este cantor añorado Junto al sol con su calor que me cobije en su manto Y la luna en su esplendor me acaricia con sus manos Y la luna en su esplendor me acaricia con sus manos Y la luna en su esplendor me acaricia con sus manos Y la luna en su esplendor me acaricia con sus manos